Esta tarde, esta tarde de Telenoticias recorrió la zona colonial y pasó por los trabajos que se inician en la Catedral Primada de América. Nos llamó la atención que se comienza a empañetar una pared frontal de esta edificación, ocultando las piedras características de esta pared. Piedras que nos han acompañado al menos a las últimas cinco generaciones. Telenoticias está dando seguimiento a este remozamiento que tiene la Catedral, que costará unos 50 millones de pesos, a fin de que no se haga algo similar a lo visto ya en la Puerta del Conde, en el Parque Independencia, que ha sido muy criticado por la población. Quizás los arquitectos, arqueólogos, historiadores tengan la razón, pero al menos esperamos una explicación que nos convenza. Y si la Catedral va por ahí también, esperamos también las opiniones.